Dentro del organigrama de la onceava administración municipal de Bahía de Banderas, se agrega un nombre más. En la persona del ingeniero, Juan Gabriel Ábalos Lemus, quien desde el pasado lunes es el encargado de despacho de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Originario de la ciudad de Tepic, pero con 18 años de vivir en esta región de Bahía de Banderas, cuenta con la confianza de la presidenta Mirta Villalbazo Amaya para desempeñar el cargo. Esto desde el pasado lunes 4, empezando a trabajar primero en la entrega y recepción que aún está en proceso. Escuchemos. Bueno, básicamente ahorita estamos en el proceso de entrega y recepción. Ayer nos dieron la encomienda de poder estar aquí colaborando con el gobierno de la presidenta Mirta Villalbazo, la cual nos ha dado el pedido que nos incorporemos a las actividades de la Dirección de Obras Públicas y bueno, empezar en la organización de lo que viene siendo el personal y los trabajos que ya se tienen contemplados. Se llenó que recibió la encomienda de la presidenta municipal de incorporarse a la Dirección de Obras Públicas y empezar a organizar el personal y todos los trabajos que ya se tienen contemplados. Hasta el momento vamos a seguir en las mismas condiciones en las cuales está la dirección, que es como lo había comentado. Es una dirección que realiza los proyectos, elabora las proyecciones, licita las obras y le da seguimiento a la conclusión de los trabajos. En este caso no tenemos indicación por lo pronto, seguiremos trabajando en ese mismo sentido. Esperemos de qué manera la visión de nuestra presidenta municipal se plasma en todas las direcciones de la administración para poder en su momento hacer los cambios correspondientes. Pero por lo pronto seguiremos en la misma tesitura. Habrá que ver qué hay, ¿no? Todavía hay que explorar un poquito más para saber qué proyectos quedan todavía pendientes para saber hacia dónde avanzar, ¿no? Sí, sobre todo es la parte ahorita de la entrega-recepción, saber el estatus en las cuales quedaron las obras ya licitadas, darle seguimiento a las que quedaron en proceso y ver si definitivamente las que se lograron concluir cumplen con la normatividad pertinente, ¿no? Así que es necesario saber también cuál es el estatus del proceso de la entrega-recepción, el estado de las obras realizadas, en el caso de las que quedaron pendientes sin concluir y evaluar si éstas cumplen con la normatividad pertinente y, por supuesto, darle seguimiento. En lo que corresponde a la planeación de las obras hasta fin de año, todavía estará pendiente esto porque es necesario primero ponerse al corriente con lo que se tiene en la entrega-recepción. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.